Oh, eres hermano, bruto de la tierra en el trabajo del hombre, bendito sea el Señor. Oh, eres herido, hemos recibido de tu amor y voluntad. Oh, eres herido, hemos enterado nuestras vidas al Señor, que la humana nos da su vida eterna. Bendito el que viene con el Señor, gozada, gozada, gozada en el cielo. Bendito el que viene con la infusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, tanto de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévan a su perfección por la caridad. Acuérdate de estos niños, de nuestra comunidad de San Pedro, que por vez primera, invítas en este día a participar del pan de la vida y del cáliz de la salvación en la mesa de tu familia. Concéderles a cada uno de ellos crecer cada día más en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, vamos a cantar la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Jesús. Venga con nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros le donamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Se da la paz. Yo soy el pan vivo que baja del cielo, nos ha dicho el Señor. El Señor, el que coma de este pan, tiene vida eterna. Dichosos los que en este día de fiesta hemos sido invitados a la cena del Señor. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diga, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el pan, perseverando en nuestra asistencia a la Santa Misa, y en las enseñanzas de los apóstoles tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, y así podamos participar un día del gozo del cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Les doy la bendición, el Señor esté con ustedes. Hay una bendición especial para este día, se las imparto, inclinen su cabecita un poquito, que los bendiga Dios Todopoderoso quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia, digan Amén. Que Dios mismo que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda a ejemplo suyo, ganar hermanos para Cristo, digan Amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra, y ambos con su intercesión, los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron, muriendo el uno en la cruz, y el otro bajo la espada, digan Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre cada una de sus familias, y Dios los guarde siempre, digan Amén. Amén. Agrade a Dios, en su vida cotidiana, se pueden ir en paz. Le damos un aplauso a estos niños. Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz a parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la Casa de Dios, para celebrar esta gran fiesta de todos los fieles cristianos, es la fiesta de estas dos grandes columnas de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Dos hombres, llenos de limitaciones, llenos también de errores, pero fortalecidos con la gracia del Señor, para llevar la misión que Él les encomendó. Esta comunidad está consagrada a Él, a San Pedro, a uno de ellos, San Pedro Apóstol. Dios, dispongamos nuestro corazón a celebrar esta Santa Misa, en su honor, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Y ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, el Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gracias.